A través de un operativo en el sector Pungarayacu del Cantón Archidona, la Policía Antinarcóticos detuvo a un vehículo color rojo que venía desde la ciudad de Coca. Dentro de ello incautaron paquetes que contenían una sustancia que luego de las pruebas dio como resultado positivo a cocaína. Son 15 paquetes, los cuales están con alrededor de 120 mil dosis. Esto equivale a un mercado interno, alrededor de más o menos un aproximado de 20 mil dólares. Los ciudadanos fueron aprendidos para más investigación, los mismos que declararon que los envoltorios tendrían un destino en la ciudad del pedacito de cielo en la provincia de Tunguragua. Tenía la ruta que venía desde el Coca, la vía Loreto-Tena se la interceptó, así no tenía como destino el mercado interno en baños. Cada paquete estuvo oculto en el interior del vehículo, los mismos que fueron retirados. La jefatura antidrogas de la Policía Nacional continuará con la investigación. Con edición de Alexander Checa, informa María José Grefa, Noticias al Día.